Bueno, ahí teníamos los detalles de lo que fue el superconcierto de la Feria de Cali. Hoy vamos a tener el cuarto día que es el desfile de autos clásicos y antiguos, pero también habrá feria rural y comunera. A propósito de barrios, por aquí estoy con Don Nelson Moreno Holguín, el director de Radio Calidad de RCN Radio. Don Nelson, vivimos la feria en los barrios, por supuesto, nosotros que siempre estamos con la gente, RCN Radio y Televisión, compartiendo con la comunidad. Definitivamente, compartiendo con la comunidad, como lo hace RCN Televisión, como lo hace Radio Calidad, aquí que es la emisora del pueblo, en una labor muy bonita, que es traerle a la comunidad un detalle, un mercado. En esta ocasión, por ejemplo, entregando aquí en Floralia cerca de 40.000 almanaques que entregamos a los oyentes fieles de Radio Calidad. A ustedes, los hermanos de RCN Televisión, mil gracias de corazón por sumarse a esta actividad tan importante aquí en Floralia. Que Dios me los guarde. Don Nelson, sí se ha disfrutado la feria. Usted que es un hombre de música popular, de los adoloridos. Me encanta la feria de Cali. Por ejemplo, el desfile ayer de los carros antiguos es mi favorito, montado en un wheelie modelo 54, espectacular. Hoy, por ejemplo, tenemos el desfile del Cali Viejo, que es otra actividad importante, que es el amor del turista por ese evento, porque demuestra la caleñidad, la vallecaucanidad, en esta feria número 65. De verdad que estamos felices en Cali y tienen tiempo de venir el resto de colombianos aquí a Cali para disfrutar de nuestra feria, el máximo evento y una de las más importantes ferias de Latinoamérica. Don Nelson Moreno Nguín, un hombre de la radio caleña Yalena. Nosotros vamos a seguir compartiendo con la gente, porque esta es la verdadera feria, con nuestra gente desde muy temprano compartiendo con ellos. Hoy desfile de autos clásicos y antiguos, o perdón, hoy desfile del carnaval del Cali Viejo, cumple 100 años a propósito. Bueno, pues Víctor, lo dejamos para que siga disfrutando. Me encanta cómo se ha transformado Víctor en este cubrimiento de la feria de Cali. Le veremos la cara la próxima semana, pero muchas gracias por contarnos sobre esta fiesta, que como muy bien lo decían nuestros compañeros de RCN Radio, es una de las más importantes de Latinoamérica. Así que Víctor, a seguir trabajando y a seguir disfrutando, y muchas gracias por todas estas recomendaciones. Bueno, Víctor, muchas gracias. 8 de la mañana, 20 minutos, hablamos.